Espeñasegat Vale, entonces vamos a subir y comienza en Espeñasegat 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 Cantal del Giner, la Pedra Negra y Morro del Bou Y ahí es todo así es esta cala que esta cala tiene unas casitas de pescadores que la gente va el fin de semana a hacerse la paella y luego por aquí empieza el barranco de la viuda que nos llevará a Moraira Al país de l'Olivera hi ha un riu de papel un esgaltes color terra un somriure d'argent Al país de les riberes hi ha un cañar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un tarongel Al país de l'Olivera y de la piedra patándolo y luego mira allí ves aquella cuevita que hay allí aquella cuevita es la cala de estestos que se baja por un barranco que es la que se baja con cuerdas y arriba de esa cala hay una cueva enorme donde nosotros hemos dormido la gente de Javier veníamos mucho con la campaña con el falco bicicletas entre sequies arrecades de cireres al país de les teulades y a besos d'aigua llimó arrecades a les cames barotets a dins del cor al país que dorme a l'era el país que dorme a l'era el país de la infantesa y hay ilusiones a las palpentes que son más dibujadas al aire promeses a las orejas al país que yo ahora enyore y guardé un tresor secret donde digan que no se pierda un amor que no se pierda La estructura consiste en una pared de piedra seta que pierda un espacio de dimensiones muy reducidas sobre la roca con una única abertura que se acercaba con una puerta de madera Alrededor de la cueva hay estructuras de márgenes de contención con escalones para acceder de un nivel a otro y al lado de la cueva hay un espacio descubierto delimitado por grandes ropas desprendidas del acantilado donde se hacía fuego en un improvisado hogar y unas piedras asombradas y las piedras asombradas al país de cases blanques y a pins banyats en sal en gallons entre baladres los descalzos dins del mar al país de las marinas y a un sol rojo a las vespradas que atxirulos a las platges y unos dispensin en tonades al país de cases blanques al país de las riales y a raímanes porchadas amb edles y olives negras y un arroz fet amb costelles al país de las costeres y allá unos y guitarrons y la veu de las rondalles besigan las emociones al país de las riales al país de las riales al país de las riales al país de la infantesa y ilusiones a las palpentes son mis dibujadas a la arena promeses a las orelles al país que jo m'estime y guardé un tresor secret contigo que mai no es trenca un amor que mai no es perd ¡Gracias! 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 ¡Gracias!